Llegó el sexto incandescencia, esta vez tenemos un dúo local, muy contentas de poder recibir al dúo patiño, a Mauro Caracoche y a Juan Caracoche, Mauro en percusión y Juan en piano y composición, este sábado 9 a las 21 horas en Casa de Fuego. El dúo patiño hace composiciones de Juan, entre tangos, candombes, latin jazz, un poquito de todo. Tenemos algunos lugares, aún quedan algunos, pueden reservar su entrada al 2392-611713 o al Instagram de Casa de Fuego, arroba Casa de Fuego Talleres y Arte. Pueden abonarlo hasta hoy viernes con el descuento de cuenta de NEI, si no pueden pagar en efectivo o hacer transferencia. Incandescencia es un ciclo íntimo de música que ofrecemos producción, lugar y alguna que otra cosita desde Casa de Fuego, que somos una colectiva de cinco mujeres que llevamos a cabo y sostenemos este centro cultural que tanto queremos y que tanto adoramos, que se nos ocurrió hacer conciertos para que podamos escuchar tranquilas y ya vamos por el sexto y por suerte siempre muy bien acompañadas de la coproducción de Canal 12 y queda todo el material para los artistas y para que se pueda seguir reproduciendo quien guste verlo una vez más, quien no lo escuchó ni lo vio, lo va a tener en las plataformas. Bueno, por último, ¿por qué la gente debería acercarse a ver el dúo patiño, muy conocido, aquí en Tranquela Boca? Porque van a volar, porque son unos excelentes músicos, nuestros amigos y excelentes personas, además de excelentes músicos.